Hola, ¿cómo están? Soy Jota y el día de hoy vamos a realizar un vídeo tutorial en el que vamos a aprender a usar un sensor ultrasonido con el cual vamos a poder controlar los movimientos de un servomotor así que espero que les guste y vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer es abrir una página en un navegador y en google vamos a buscar la palabra Tinkercad vamos a darle clic acá en este primer resultado y si no tienen una cuenta van a ir a únete ya mismo acá van a crear una o si ya la tienen simplemente le dan en iniciar sesión y ingresan con su correo electrónico o nombre ahora vamos a ir acá donde dice circuitos y le vamos a dar en crear nuevo circuito bueno una vez ingresamos a nuestro espacio de trabajo vamos a ir por un arduino 1 que lo vamos a ubicar por acá y una placa de pruebas pequeña la cual vamos a alimentar con los 5 voltios del arduino vale entonces inicialmente tomamos este GND lo llevamos a el negativo de la placa vamos a darle un color negro y vamos a llevar los 5 voltios a positivo recuerden que de acá los noditos se puede corregir las líneas vamos a darle un color rojo ya saben que todos estos huequitos quedaron alimentados con los 5 voltios y la parte de arriba quedó con GND o tierra vale ahora vamos a buscar un sensor ultrasonido que es este con el que vamos a trabajar que es un HCSR04 vamos a ubicarlo por acá acá en Tinkercad hay dos miren que acá hay otro que inclusive es un color diferente y sólo trae tres terminales este trae cuatro entonces recuerden que vamos a trabajar es con este vale una vez lo ponemos en nuestra placa vamos a conectarlo es muy fácil el BCC o la potencia irá entonces al positivo el GND lo vamos a llevar a tierra vamos a ponerle color negro y el TRIK que es este de acá vamos a llevarlo al pin 2 vamos a llevarlo al pin 2 le vamos a dar un color amarillo y al eco vamos a llevarlo al pin 3 le vamos a poner un color azul ok miren que es muy fácil conectarlo ahora entonces les va a explicar cómo es que funciona este sensor vamos a darle iniciar simulación para que podamos ver algo vamos a darle clic al sensor y vemos esta parte que nos sale acá arriba entonces cómo funciona este sensor ultrasonido el desde el TRIK me dispara un sonido el cual no puede percibir el oído humano porque son sonidos que van en una frecuencia muy alta entonces él viaja por el aire y cuando se choca contra un objeto el rebota y nuevamente ingresa al sensor entonces el tiempo que se demora este sonido en salir rebotar y volver nos indica a nosotros a qué distancia están los objetos entonces entre mayor tiempo demore este sonido en salir y volver a ingresar significa que ese objeto está a una distancia mayor mientras que si la distancia es menor miren que el recorrido que hace el sonido es más cortico de esa manera es que funciona este sensor ultrasonido o el sensor de distancia como estamos trabajando de manera digital tenemos la fortuna de que Tinkercad nos haga el pastelito y nos diga ya de una vez a cuántos centímetros está el objeto pero si nosotros fuéramos a comprar un sensor y a trabajar con él estos sensores no traen una pantallita que nos hagan este pastelito nos toca ver estos valores por medio del monitor en serie entonces cómo vamos a hacer vamos a detener la simulación vamos a abrir el código vamos a darle en texto acá en continuar vamos a borrar esta parte de acá que no nos interesa pero conservamos los corchetes es muy importante está también y vamos a nombrar unas variables vamos a nombrar una primer variable entero que se llama trig el cual estará trig conectado en el pin 2 que es el amarillo este de acá ahora vamos a nombrar a eco que estará en el pin 3 y otras dos variables que vamos a necesitar una que se llama tiempo y otra que se llama distancia ahora van a ver cómo las usamos entonces cómo vamos a trabajar con el monitor en serie recuerden que tenemos que llamar al serial punto begin 9600 la S con mayúscula y vamos a decirle si esos pines van a ser entradas o salidas esos pines que estamos utilizando entonces voy a decirle que trig será una salida mientras que eco será una entrada ustedes se preguntarán por qué bueno miren que acá tenemos el trig el trig lo que hace es enviar un sonido o sea que él sale desde acá mientras que el eco escucha para poder escucharlo tiene que ingresar entonces miren que por acá sale el sonido y por acá entra por eso entonces trig es una salida y el eco es una entrada ahora en el void loop vamos a escribir digital right recuerden que la W es con mayúscula vamos a decirle que trig va a estar high encendido durante simplemente un milisegundo vamos a darle solo un milisegundo acá luego tenemos que darle un low a ese trig entonces escribimos exactamente lo mismo pero al final un low recuerden que es con mayúscula sostenida ahora vamos a usar la variable tiempo entonces el tiempo será igual a que será vamos a escribir en pulse in la i con mayúscula eco high entonces estamos diciendo que este es el tiempo que se demora el sonido en salir desde trig y volver a eco por lo tanto entonces distancia será igual a tiempo dividido 58.2 ustedes se preguntarán por qué lo divido por 58.2 es porque este valor me permite a mí conocer la distancia en centímetros vamos a ver entonces vamos a darle un serial.print para utilizar el monitor en serie ln para que me salgan los resultados en columna y no en fila voy a decirle entonces que a quien quiero ver a tiempo que me imprima perdón a distancia que me imprima la distancia en centímetros voy a darle un delay de medio segundo y vamos a darle entonces ahora iniciar simulación ah bueno acá tengo un error miren que no puse el que cierra es normal que les pase esto lo bueno es que nos dice donde tenemos los errores y son fáciles de corregir entonces no se asusten si eso les aparece es sino corregir los errores que tengamos en el código y volvemos y le damos iniciar simulación acá hay que esperar un momentico a que llegue al primer segundo miren que es un poquito demorado pero entonces no se asusten hay que esperar hasta que llegue al primer segundo vamos a abrir el monitor en serie mientras tanto mientras carga el código listo miren que acá ya me está dando valores de 75 así es como funcionaría en realidad el sensor no trae ninguna pantallita que me diga a mí a cuanta distancia están los objetos por eso necesito el monitor en serie sin embargo acá en Tinkercat como les digo tenemos un pastelito que es este entonces miren que nos está funcionando bien entonces si yo interactúo con este objeto y lo alejo acá en el monitor en serie también cambian los valores me permite a mí saber a cuánta distancia está bueno entonces qué vamos a hacer ahora vamos a detener esta simulación cerramos acá el código y vamos a usar un servo con el cual ya hemos trabajado entonces escribimos servo escogemos este primero el azulito vamos a darle con la tecla R para girarlo y vamos a ubicarlo por acá está bien este servo recuerden que trae tres terminales tres huequitos que son tierra potencia y señal entonces tierra irá a negativo potencia irá a positivo y señal lo vamos a llevar vamos a llevar la señal por acá abajito vamos a llevar señal al pin 4 vamos a darle un color naranja y podemos organizar de acá de los nodos ok entonces miren que es muy fácil también conectar nuestro servo ahora lo que nos falta es ponerlo en el código entonces abrimos nuevamente código cerremos acá un momentico el monitor en serie y recuerden que para trabajar con el servo necesitamos una librería entonces vamos a escribir numeral include el símbolo menor que escribimos servo la primera con mayúscula punto h y cerramos con mayor que abajo vamos a darle un nombre a ese servo entonces escribimos servo en este caso yo le voy a poner puerta ya van a ver por qué entonces se va a llamar puerta ok y vamos entonces acá en el boy setup vamos a decirle puerta que es como le puse punto attack con doble t y h al final que está en el pin 4 ok y ahora vamos a ir acá al boy loop donde le vamos a decir que vamos a escribir una condición con if si distancia recuerden que es la distancia en centímetros digamos es menor o igual a medio metro que serían 50 centímetros entonces abro corchete voy a decirle que puerta punto right esta W no va con mayúscula vamos a decirle que vaya a los 180 grados y cerramos vamos entonces a poner otro if y si la distancia es mayor a medio metro o a 50 centímetros acá no va punto y coma perdón abrimos corchete le decimos que puerta punto right se quede en cero y vamos a cerrar corchete recuerden que al final debe ir otro corchete si no ponen esto no le va a dar el código bueno que hice yo ahí vamos a mirar entonces abrimos monitor en serie darle borrar acá y vamos a darle iniciar simulación recuerden que se puede demorar un poquito hasta que llega al primer segundo entonces si no que esperen un momentico ok miren que cuando ya llega al primer segundo el código carga y me está diciendo que está que hay un objeto a una distancia de 140 centímetros aproximadamente a metro y medio entonces que pasa vamos a interactuar con nuestro sensor y vamos a llevar ese objeto a una distancia de 50 o menor a ver qué pasa entonces vamos a bajar miren que ya vamos en en el metro ahora vamos en 80 centímetros cuando nos aproximamos a los 50 miren se nos abre el servo a la posición número 180 que puedo hacer yo con esto es como las puertas que están en los centros comerciales o en los supermercados que cuando ustedes van caminando y se aproximan a la puerta llega un momento donde la puerta se acciona por medio de un sensor que la abre y cuando ustedes terminan de cruzar volvería a cerrar la puerta entonces vamos a ponerle unos led a eso vamos a poner ah bueno miren se acuerdan de la función else nosotros podríamos cambiar esta porque como no tenemos más if si yo pongo acá else podría reemplazar ese código vamos a darle para que vean entonces miren que con el else me funciona perfectamente y si yo llego a 50 o menos me va a abrir la puerta y si la distancia es mayor a 50 me la va a cerrar o va a permanecer cerrada vamos entonces a detener simulación cerramos código y vamos a traer dos led vamos a traer un led rojo que lo vamos a poner pongámoslo por acá y vamos a traer otro led usar un led verde ponerlo por acá este le vamos a poner color verde ok entonces recuerden que los led tienen anodo y cátodo cada todo siempre irá a negativo entonces vamos a conectar a negativo por medio de una resistencia recuerden que esta resistencia nos ayuda a que no nos salga el aviso de que está circulando mucha corriente por el led vamos a ponerle una resistencia de 100 ohmios el por defecto viene en kilo ohmios entonces recuerden que acá hay que cambiar esta acá por los ohmios solitos y esto lo podemos copiar y pegar control C, control V lo ponemos acá ahora que nos falta conectar el anodo entonces vamos a llevar el anodo del rojo voy a atravesarlo por acá no pasa nada llevámoslo a 5 vamos a ponerle un color rojo para distinguirlo y el verde que es este si lo puedo llevar por acá para que no se nos atraviese mucho hasta el pin 6 entonces miren que conectar los led al circuito es muy fácil ya lo último que nos falta sería ponerlos en el código nombrarlos entonces yo lo voy a hacer por medio de dos variables una que se va a llamar rojo que está en el pin 5 y otra variable que se va a llamar verde que estaría en el pin 6 ahora vamos al voice setup a decir si esos pines serán entradas o salidas escribimos pin mode rojo será una salida al igual que verde entonces pin mode verde será otra salida y esto es muy fácil ahora nos falta simplemente decirle que cuando la puerta vaya a 180 que verde entonces ponemos digital right que verde encienda con un high y rojo apague vamos acá a low y ahora vamos acá abajo cerramos un momentico de esto y vamos a decirle lo contrario que cuando la puerta esté cerrada o esté en la posición 0 grados vamos a decirle que rojo encienda pero verde apague y vamos a darle iniciar vamos a abrir el monitor en serie vamos a darle iniciar simulación ah bueno acá tengo un error y fue que no le puse el right solo escribí digital tengo dos errores muchachos entonces vamos a ponerle right acá y otro right acá ahora sí corregimos no se asusten cuando salga eso naranjado que antes es por hacernos un favor de corregir el código y nuevamente vamos a darle iniciar simulación recuerden que tenemos que esperar hasta el segundo de acá miren que cuando llega a uno entonces ya carga el código y como pueden ver vamos a darle acá monitor en serie como pueden ver en este momento está encendido el rojo porque vamos a ver que entonces yo le dije que encienda rojo cuando sean valores mayores a 50 y como estamos en 160 entonces la puerta está cerrada y está el led rojo iluminando entonces vamos a llevar el objeto a una posición menor vamos a decirle que esto es una vamos a simular como si esto fuera una persona que está entrando a un centro comercial o un supermercado entonces miren que cuando se aproxima cuando pase los 50 se va a abrir la puerta y se pone el led verde miren que cuando sale entonces del rango la puerta se cerraría y nos ilumina el led rojo de esta manera es que podemos usar nuestro sensor ultrasonido él tiene muchísimas más aplicaciones pero en este caso la aplicamos como si fuera una puerta vamos a probar nuevamente entonces viene la persona una vez llega a los 50 centímetros o menos me abre la puerta y miren que también me está funcionando el monitor en serie y de esta manera terminaríamos el tutorial de hoy bueno y ese fue el video tutorial del día de hoy espero que les haya gustado que lo hayan podido replicar en casa y recuerden que en la descripción del video van a encontrar los otros video tutoriales que hemos hecho hasta el momento nos encontramos en una próxima chao chau